cómo verificar la cuenta de screen es muy sencillo primero que todo tiene que haber ya enviado saldo a su cuenta se puede enviar por medio de bitcoin y también hay otras formas de enviar saldo si yo veo aquí donde dice depósito te van a aparecer distintas opciones pues para enviar el saldo puede ser neteller también se puede enviar por medio de una cuenta de ahorros o por medio creo que también de tarjeta aquí no tanto estas opciones pero bueno dependiendo el sitio donde esté donde esté te dan opciones digamos si yo lo de aquí clic aparece digamos efectiva y vivienda y bueno es porque estoy en colombia así se puede también enviar saldo a esa cuenta pues para hacer lo que la verificación o también se puede hacer por una transición bancaria por bitcoin se hace pero para eso pues tenemos que haber visto el vídeo de bitcoin les explico cómo descargar la cuenta de bitcoin para que puedan enviar saldo por medio de bitcoin a bitcoin y de bitcoin si lo pueda transferir pues aquí por medio de bitcoin bueno vamos a ir a lo que la parte de verificación pasó vamos a venir aquí donde dice mi cuenta ya en esta cuenta ya había enviado dinero así es que me da la opción para la verificación por eso me aparece este letrerito aquí donde pueda hacer esa verificación o también se puede ir donde dice ajustes y en ajustes también le va a aparecer pues la opción vamos quien dice límites de verificación de límites y verificación venimos aquí verificar mi cuenta como también pueden dar el enlace de la parte de arriba en este momento no lo voy a hacer porque pues está cuentando es mía con mi cuenta ya lo hice y les puedo explicar pues como que lo hice hay dos opciones pues la primera es venir acá enviar los documentos y si no te verifican la cuenta porque te devuelven algún documento te van a dar la opción de descargar la aplicación también que la puedes cargar por medio de google play en su celular y así también puede hacer la verificación de la cuenta vamos a darle aquí donde dice verificar su id también tiene que tener la verificación de su ubicación eso que quiere decir que tiene que tener un pdf puede ser de un estrato bancario donde aparezca tu dirección o puede ser también de un pago de servicio que llegue a tu nombre puede ser el teléfono también te sirve y aquí se tiene que verificar la propiedad de la cuenta entonces ahí necesita también pues otros pasitos para hacer vamos a darle clic aquí dice verificar si quieres saber la información paso a paso cómo hacerlo aquí también screen nos ofrece esa información yo con esa fue que me guié y así puede ser más fácil aquí donde yo te digo que puedes cargar de google play si tiene digamos un celular android puede descargar la aplicación para hacer la verificación con esa si es muy sencilla porque te la prueba en el mismo día prácticamente o te dicen que te falta en porque porque ahí puede usar la cámara del celular digamos si no tiene una buena cámara web lo vas a poder hacer mejor con el celular porque va a tener que tomar una foto con tu dni va a tener también puedes que subir los documentos para eso vamos a ir aquí donde dice más información nos va explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer lo primero que nos dice pues que vayamos a ajuste bueno todo esto nos va diciendo en la parte de verificación simplemente es que siga estos pasos y ya te va a decir que tienes que subir el alverso de tu licencia de conducir o también puede hacer la cédula o puede ser el dni pero también hay que tomarse una selfie entonces todos estos pasitos nos lo van explicando una ser y con el dni o con la cédula o con el documento de entidad eso nos lo van diciendo aquí digamos que el paso de nosotros estamos que es es este y ahí pues nos van dando las imágenes de qué es lo que hay que hacer nos dice que podemos descargar el de google play que también en la aplicación del celular que es lo que les explicaba cuando ya van a subir digamos a subir lo que es la foto si del documento que ya ahorita vamos allá les explico cómo se hace pues vamos de una vez este paso aquí nos dan esta opción si yo le viera le doy aquí donde dice verificar ahora nos va a aparecer de este modo a veces demora un poquito encargar para eso de tener pues la web conectada y nos dice que que quiere subir si pasaporte identificación nacional o carnes si yo le doy pasaporte pues le va a pedir pues que le tome una foto también al pasaporte aquí lo vamos a hacer pues con la cámara con la cámara web se puede hacer y al realizar esto pues dice que le tomo una foto y ya y aquí le hago que la parte de confirmar pero no lo va a hacer porque pues esta cuenta no es mía entonces no lo va a hacer en el momento pero es más o menos esos son los pasos después de eso que ya haga la confirmación aquí ya le dice pues que hacer también le va diciendo pues paso a paso todo lo que hay que hacer acá lo que tiene que hacer es seguir estos pasos y ya con eso lo van a poder hacer aquí hay un video explicativo donde explica también cómo hacer esa parte de los documentos y ya esperar uno o dos días si no te apuraron la cuenta porque te van a enviar un correo puedes bajar la aplicación de Google que es la aplicación pues que te explicaba al inicio que nos aparece esta imagen y aquí nos dice pues bajar en Google Play la aplicación y ahí pues te va a pedir un pin la haces con el correo paso a paso y ya es simplemente seguir los pasos como tomarse la foto y todo el tema y nos lo va explicando en ese video y ya una vez tenga eso ya puedes verificar tu cuenta y subir pues tu saldo ya puede retirar más de 2 mil dólares si quiere más de 500 dólares los saldos que si se envían a Screen son más o menos de 620 623 dólares un poquito más y puede enviar varios saldos de esos vamos a cerrar aquí que les recomiendo para cargar saldo cuando envías desde la cartera de Vpite a Screen le dejan solamente enviar saldos máximos de 614 dólares porque pues ahí le van a cobrar algún fees eso es lo máximo que te dejan que te dejan enviar ahí te va diciendo pero puede enviar varios montos de esto digamos que necesita retirarnos 2 mil dólares o 5 mil dólares entonces nos hace 5 o 6 envíos y una vez ya tenga todos esos envíos si lo puede de que tenga tu cuenta aprobada si puedes sacar no sé 5 mil dólares directamente a tu cuenta de ahorros ¿por qué te recomiendo eso? porque por cada retiro te van a cobrar más o menos como 6 punto algo en dólares bueno acá no tengo saldo para retirar pero te van a cobrar más o menos como 6.9 digamos 7 dólares te van a cobrar para hacer el retiro directamente a tu cuenta ahorros más otro porcentaje que te cobran entonces para que te evites no sé cada vez de retirar digamos si necesitas retirar no sé 5 mil dólares no vas a hacer de a 600 dólares porque siempre te van a cobrar esos 7 dólares prácticamente entonces es mejor hacer un monto grande y retirarlos si lo único que necesitas retirar son 300 dólares pues no importa pues paga los 6 dólares que tiene que pagar los 6 punto algo de dólares y ya más los otros porcentajes que se pagan pero igualmente después haré un video como retirar los fondos y cuánto te van a cobrar en cada uno de estos procesos así que chau chau y nos vemos en un próximo video